¡Suscríbete al canal! No estoy llorando, Tali. Yo sé que ustedes van a ser muy felices. Gracias por hacer todo lo que hiciste por nosotros. De verdad, Enzo. Eres un gran. Enzo, dale. Vamos a perder el avión. Suerte. ¡Enzo! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡A la camioneta! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Apúrense! ¡Vamos!